Gracias, niño. Muy buenos días. Con muchísimo gusto te informo qué nos espera en el tiempo aquí en la ciudad de Guadalajara. Podrás hacer fuertes, además, alto oleaje para que toda la población en general, así como la navegación marítima, extreme precauciones. Se entra el día jueves, pero ya para el viernes y sábado se pronostican días despejados. Hay más información, que tengas un excelente día. Te mando un beso bien grande y vamos a ver qué pasa en los espectáculos.